¿Qué es un spin doctor? Hay una palabra que se ha puesto de moda con Borgen, que es spin doctor. ¿Qué es un spin doctor? Bueno, pues yo creo que es una persona que se tira por un barronco por su cliente, ¿no? Por su presidente, por su candidato. La política, para que todo el mundo lo entienda fácil, la Fórmula 1, que en su momento estuvo muy popular en España. El coche y el piloto, el spin doctor, el estratega, son los ingenieros. Y si no tienes buenos ingenieros y no tienes un buen coche, ¿el piloto qué puede hacer? Sí, es muy bueno, pues perder la carrera. Yo creo que hay una partida por el gobierno y otra partida por el relato. Tengo que entregar la taza de la tuerca, hay que cogerla con la mano izquierda. Aquí tienes el pelo, cogelo con la mano derecha. Pues muchísimas gracias, Iván, lo cojo con la mano derecha. En otra vuelta de tuerca, Iván Redondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!